BTS Jungkook actuará en los MTV Europe Music Awards 2023 en París. El 7 de octubre, MTV anunció la lista de artistas para sus Europe Music Awards, EMA, 2023 en París, que tendrán lugar el 5 de noviembre. Anteriormente, se informó que Jungkook fue nominado a tres categorías, incluyendo Mejor Canción, por 7, Fit, Lato, Mayores Fans y Mejor K-Pop. Además de sus primeras nominaciones como solista, Jungkook también actuará en los EMA. Como debutará oficialmente con su álbum en solitario Golden el 3 de noviembre, muchos fans especulan que podría interpretar su nueva canción por primera vez. Estén atentos a las actualizaciones sobre Jungkook.